En este vehículo de color rojo van tres delincuentes que acababan de robar 3 millones de pesos argentinos equivalentes a 22 mil dólares. Luego de unos segundos aparece una patrulla. Un chofer municipal y un agente policial iban por los delincuentes tras el llamado de la víctima, el dueño de una distribuidora en la zona oeste de Gran Buenos Aires. La patrulla se detiene y en menos de un minuto ocurre algo insólito. Los ladrones sin ser esposados caminan junto a los agentes policiales. Uno de ellos continúa sosteniendo el botín, pero lo más sorprendente es que los detenidos nunca llegaron a la comisaría y el dinero desapareció. Sin esposarlo y nada, subieron las dos personas a estas, subieron con un bolso, llevó una bolsa negra, subieron y subieron a la parte de atrás. Ellos subieron a la parte de adelante y se fueron. Y al rato apareció la policía y vinieron para acá. Pero, ¿qué me voy a imaginar que la policía estaba haciendo eso? Otra patrulla llegó al lugar del robo y luego de contrastar información con testigos y cámaras de seguridad, se dio a conocer que los miembros del centro de monitoreo municipal dejaron escapar a los delincuentes a cambio de la mitad del botín. Estamos haciendo todas las averiguaciones, mis clientes están alertas constantemente, y bueno, vamos a tratar de tomar las medidas para que, bueno, que por lo menos de puertas para adentro a ver qué es lo que ocurrió y bueno. La mitad del dinero fue encontrado en la vivienda de un conocido de la oficial involucrada, identificada como Daniela Mancini, de 29 años. Tanto Mancini como el sofer de la patrulla quedaron a disposición de la justicia, mientras que las investigaciones del caso continúan. ¡Gracias!